¿Te has dado cuenta? La culpa siempre es de la gente. No sólo eso, sino que además sabemos lo que la gente hace y deja de hacer. Y sabemos lo que la gente quiere y lo que la gente no quiere. ¿Pero qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Nos hemos dado cuenta de que tú y yo somos gente para la gente? Es decir, ¿crees que la gente sabe lo que queremos, lo que tú quieres, lo que yo quiero, lo que no quieres, lo que no quiero? Es muy divertido generalizar siempre y dar la culpa a la gente. Pero en realidad, sólo tienes que mirarte a un espejo. Mírate a un espejo y verás la persona que tiene la culpa de todos tus errores y la persona que tiene la solución a todos los problemas que tienes. Tú eres gente, yo soy gente. La verdad es que es una presunción pensar lo que sabe la gente. Porque si tú y yo supiéramos lo que le gusta o no le gusta a la gente, ahora mismo seríamos trillonarios. Puesto que la definición para ser millonario en el aspecto económico es dar un producto o servicio a millones de personas. Entonces, para que millones de personas te recompensen para ser un millonario en el aspecto material, entonces sí que tienes que saber lo que quiere la gente. Por ejemplo, Max Zuckerberg, nos guste o no nos guste, al crear Facebook, sabía lo que quería la gente. La gente quería eso, chismorreos y ser controlada. Entonces, gracias a llegar a millones de personas, él ahora mismo es millonario material. Quizás no es millonario en otras cosas, pero ha sobresalido porque le ha dado a los demás lo que quieren recibir. PewDiePie, el youtuber que tiene más de 47 millones de seguidores, nos gustará o no nos gustará, pero ha sabido dar a la gente lo que quiere o lo que cree querer. Porque también Steve Jobs decía, la gente no sabe lo que quiere hasta que nosotros se lo ponemos delante. Lo que quiere, lo que necesita. Entonces, la gente. Cuando algo nos sale mal, damos la culpa a la gente. Siempre decimos, podría hacer esto, pero es que la gente es un obstáculo. O, nos gustaría, nosotros estamos despiertos, pero es que la gente no está despierta. En cambio, cuando hablamos individualmente con parte de esa gente, nos dice exactamente lo mismo. Todos creemos que no somos gente. Todos nos echamos fuera. Los demás son los mediocres. No nos recuerda esto a quien tide la primera piedra que esté libre de pecado o algo así. Todos somos gente. Estamos en un mundo, en un mundo, en que nuestros prejuicios son más grandes de lo que realmente deberían ser. Pensar que la culpa la tiene la gente siempre es uno de los más grandes prejuicios. Y aquí, por ejemplo, tendríamos que distinguir entre lo que es un prejuicio y lo que es la intuición, porque no tiene nada que ver. Muchas veces hay quienes lo confunden. Un prejuicio no es más que otra cosa que una mala programación sobre la realidad. Sencillamente, una programación por la cultura, por la programación mental de los gobiernos, por lo que sea. Generalizar de esta forma nos lleva al error y a perdernos grandes oportunidades. Si tú me dices, no voy a salvar mi riqueza o mis ahorros pasándolo a oro, porque, aquí está, cada vez es una empresa alemana y son todos unos nazis, pues eso es un prejuicio que te obstaculiza. En cambio, cuando te viene una idea que no sabes de dónde viene, pero que te indica un camino que de manera razonada no tomarías, pero, en cambio, es tu subconsciente avisándote que tienes que tomar ese camino. Esa es la intuición. La individualidad, tu individualidad. Individualidad contrapuesta a la gente. La gente, en realidad, es una intelequia. Y si no sabe lo que es una intelequia, para eso están los diccionarios. En papel, mejor que online. Es así. Hacemos demasiadas presunciones erróneas. Nuestros prejuicios suelen dominarnos. Y tenemos que darnos cuenta, realmente, entre la diferencia, entre un prejuicio, y lo que realmente es un aviso de nuestro subconsciente que llamamos intuición. Y, para encontrar esta diferencia, tenemos que tener un entrenamiento y darnos cuenta de ello. Cuando generalizamos en la gente tal, los de esa religión tal, los de ese país tal y cual, estamos equivocándonos. Los prejuicios siempre nos llevan al error. Y eso es lo que nos impide, lo que nos impide avanzar. A veces me ha ocurrido, me ha ocurrido, y lo que me ha hecho salir adelante, personalmente, muchas veces, ha sido hacer justo lo contrario de lo que mis prejuicios me decían. Es curioso. Y cuando me ha ocurrido varias veces que estaba en un agujero, dando vueltas, en una especie de círculo vicioso, porque siempre hacía lo mismo, siempre hacía lo mismo, siempre hacía lo mismo que me mantenía en ese círculo vicioso, en esa carrera de la rata. Y hay una frase de Einstein, o atribuida a Einstein, que es utilizada por el marketing, pero es muy real, que dice, no expedes resultados distintos si continúas haciendo lo mismo. Y seguir culpando a la gente, es una excusa. Y las excusas no nos llevan a ninguna parte, al contrario. Las excusas y nuestros prejuicios nos detienen, y son el mayor obstáculo que tenemos para poder avanzar. El mayor obstáculo no está en la gente. El mayor obstáculo, nuestro mayor enemigo, está aquí, en nuestra programación. Y a la vez, nuestro mayor salvador. No va a venir nadie ni nada de fuera. No va a venir ningún gobierno a salvarte. No va a venir ninguna pensión, ninguna subvención, ningún político de coletas o bien peinado. Ningún corbatado sonriente de la televisión te va a decir la verdad de lo que está ocurriendo en los telediadios o telenoticias. ¿Quién te va a guiar por el camino correcto? Tú mismo. Tú mismo. Gracias a tus propias deducciones. Gracias a romper tus prejuicios y mirar, por ejemplo, las informaciones de todos los ámbitos. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a encontrarme contradicciones y ahora mucho más acentuadas. Cuando, por ejemplo, leo informaciones de un medio occidental y lo comparo con informaciones de un medio oriental. Y entonces me doy cuenta de que ninguno de los dos está diciendo la verdad. Sino que ambos están usando su propaganda para atraer la programación hacia ellos mismos. Ahora mismo se está creando, o ya estamos llegando al punto culminante de una gran separación entre las personas para crear un conflicto mundial. Ya lo dije, somos carne de cañón y es curioso porque antes los dirigentes se colocaban delante en las batallas o al menos acompañaban a su carne de cañón a las batallas. Ahora mismo, los dirigentes, nadie sabe quiénes son, porque no son los públicos y están en clubs privados, en yates, mientras que las carnes de cañón se matan entre ellos. Debido a estos prejuicios, a estas ideas generalizadas de que siempre la culpa es del otro. No, discúlpame, la culpa es tuya, la culpa es mía, es tu problema, es mi problema y también el encargado de solucionarlo eres tú y soy yo. El colectivismo destruye la individualidad y programa a las personas para su propia catástrofe. Rompamos con nuestros prejuicios, dejemos de culpar al exterior, démonos cuenta que la solución está en nuestro interior y ya verás como sin darnos cuenta vamos a acabar en el mundo mejor que todos deseamos. Muchas gracias por tu atención, espero que hayas escuchado durante este vídeo el ruido de las obras de la calle de donde vivo. Y muchas gracias por suscribirte, por estar suscrito, muchas gracias por darle a me gusta, que es uno de los corazones de YouTube. Muchas gracias por compartir este vídeo y muchas gracias por estar ahí, porque en definitiva si no estuvieras ahí, lo más probable es que yo no estuviera aquí. Pues nada, hasta el siguiente vídeo, ahí nos encontramos.